La tercera clase de la materia aspectos sobre plantación de iglesias. Como cada lunes, de 19.30 a 21 horas, vamos a desarrollar el tema que nos corresponde a este día. Muy bien, el gran tema de esta materia es cumpliendo con la Gran Comisión. Cumpliendo con la Gran Comisión. Y ya inmediatamente, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy, que espero que sea de interés para todos ustedes. En la clase de hoy vamos a hablar de qué es lo que pasó en Nazaret. Porque el Evangelista, por excelencia, ha sido nuestro Redentor, Yahshua, el Mesías, Jesucristo. Y ahí en Nazaret es donde empezó la historia, donde empezó su formación, les diría. Es muy importante, entonces, que tengamos en cuenta esto, porque nos va a dar un modelo, nos va a dar una comprensión de por qué Jesucristo, por qué Jesús de Nazaret, era tan efectivo, tan eficaz y tan eficiente, diría yo, en la enseñanza como maestro de Torá, pero más que todo en esta presentación de las buenas noticias de salvación, que es el Evangelio que él predicaba. Y vemos multitudes, permanentemente vemos, rodeándolo, multitudes. Multitudes a las que le dio de comer, y ahí tenemos un recuento de la cantidad de personas que lo acompañaban. Por ahí tenemos cuatro mil personas, por ahí tenemos cinco mil personas, pero siempre tenemos multitudes que lo seguían a todos lados. ¿Qué es lo que tenía de particular nuestro Redentor, nuestro Santo Maestro, que la gente lo seguía y escuchaba la palabra que él les predicaba, la palabra que él les enseñaba? ¿Qué es lo que tenía de particular? Bueno, eso que él tenía, esas características que él tenía, nacieron en Nazaret, Nazaret, que es el lugar donde él se había criado. Entonces, vamos a investigar un poquito qué es lo que pasó allí en Nazaret. Entonces, Dios preparó todo para ese tiempo, y uno diría, ¿cuál es el eje de la historia? Sin dudas que la vida de Jesús es el eje de la historia de la humanidad. Hubo momentos importantísimos de la historia de la humanidad. De hecho, la creación como hábitat para morada del ser humano fue algo fundamental, importantísimo. Y usted diría, a ver, ¿qué otra cosa? Y podríamos decir que otro hito fue el arca de Noé y el diluvio, donde Dios dejó demostrado que no acepta contaminación alguna. No acepta ningún tipo de contaminación. Y fue en la época donde la genética de la raza humana se había contaminado con los ángeles caídos. Los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos que en realidad no eran ni ángeles ni seres humanos, eran una mezcla. Podemos hablar de otro momento fundamental de la historia de la humanidad, la Torre de Babel, la confusión de los lenguajes. Podemos hablar del pacto de Dios con Abraham. Podemos hablar del pacto de Dios con Jacob. Podemos hablar de la liberación de la esclavitud de Egipto con Moisés y la entrega del pacto, la entrega de las tablas del pacto y la realización del pacto entre Dios y su congregación, porque Dios eligió un pueblo como su congregación, y lo apartó, o sea, lo santificó para él e hizo un pacto con ese pueblo a través de Moisés. Y luego todo nos lleva, todo nos lleva a el cumplimiento del eterno propósito de Dios en Jesucristo. Ese cumplimiento que se produce cuando el Hijo de Dios baja del cielo y toma un cuerpo humano y nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Es importante esto. Si bien nace en Belén, la ciudad de David, él se cría en Nazaret. Entonces, realmente es importante entender por qué le agradaba a él llamarse permanentemente el Hijo del Hombre, porque había tomado forma humana y se había convertido en un ser humano, el Hijo de Dios encarnándose en un ser humano, hijo de un carpintero, y también, además de ser hijo de un carpintero, él después tomó el rol de José, su padre adoptivo, y continuó con esa función, con ese oficio, y asumió la responsabilidad sobre su mamá y sus hermanos. Trabajando de carpintero. Y yo les resalto esto de Trabajando de carpintero, porque hay algunos detalles que vamos a ver en cuanto a su formación, a su formación, que es todo este entorno, todo este background, todo este ámbito en el que él se crió, que fue usado por el padre para formarlo, para ser el evangelista que llegó a ser. Dice Marcos 6.3, ¿No es este el carpintero, hijo de María? Ahí tienen el rol de Jesús. Marcos 6.3, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vemos en Juan 1.46, que dice, Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces ahí tenemos ubicado el lugar de su crianza y tenemos ubicado su oficio. ¿Por qué es importante esto? Porque en esa ciudad, en esa ciudad de Nazaret, el Padre de nuestro Redentor, el Padre de nuestro Santo Maestro, le enseñó a Jesús tres cosas. Tres cosas. Vamos a ver el Lucas 2.40, 49.52 y el 4.16, salteaditos a ver Lucas 2.40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Crecía y se fortalecía. Ese fortalecía no tiene que ver solamente con su aspecto físico, sino con su aspecto intelectual y espiritual también. Y dice que, por eso, dice que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el versículo 49 dice, Entonces él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y el 4.16 le va a decir, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, vamos a ver qué cosas le enseñó el Padre en ese entorno, en ese ámbito, en Nazaret, trabajando de carpintero. En primer lugar, lo que le enseñó el Padre fue a vivir una vida cristiana. El Padre, Yahweh, nuestro Dios, su Padre, celestial, su Dios, le enseñó a su Hijo a vivir una vida cristiana. Juan 5.19 y 20, 26 y 30. A ver, vamos a ir de a poco. Juan 5.19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Es versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre. Estos textos son para demostrarle a usted que lo primero que le enseñó el Padre Celestial a su Hijo Jesucristo ahí en Nazaret, trabajando de carpintero, sosteniendo económicamente a su familia, le enseñó a vivir una vida cristiana. Y le estoy diciendo cosas muy importantes, porque no vamos a poder ser evangelistas eficaces si no transitamos el mismo derrotero, el mismo camino que transitó en nuestro Redentor. Él es el modelo y lo que hizo el Padre con Él es lo que nosotros necesitamos que se ha hecho con nosotros también. Si usted mira Juan 7, 16, dice Jesús, le respondió y dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. El Padre le enseñó al Hijo. En Juan 8, 26, vamos a ver, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. y tenemos diversidad de textos en Juan 10, 37 y 38, Juan 12, 49 y 50, Juan 14, 10. Me gusta Juan 14, 10 porque dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. entonces el primer punto que les estoy mencionando es que el Padre enseñó al Hijo a tener una vida cristiana. La vida cristiana es una vida de divino amor. De aquí viene el dicho de Jan Thomas que dice, es necesario ser Dios para ser hombre, porque se necesita un amor pleno. Esa es la vida que le enseñó el Padre al Hijo. El Hijo trajo a la tierra el amor incondicional que Él conoció del Padre, evidentemente. De esta manera, Jesucristo, el Hijo, expresaba la imagen de Dios como hombre. La imagen de Dios como hombre era expresada por Jesucristo. Él reveló a los hombres, Él reveló a los ángeles como un ser humano podía vivir una vida divina. Una vida divina, una vida pura, limpia, sin pecado, en obediencia total al Padre. El Padre le enseñó a llevar una vida que le podíamos llamar una vida cristiana. Jesucristo vivió la vida del cristiano por medio de la vida de su Padre. Lo dice en Juan 6, 57. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Es impresionante empezar por aquí porque tenemos que entender que para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, no solamente hacia nosotros y no solamente hacia nuestra familia, sino hacia el cumplimiento de la Gran Comisión, estamos hablando de aspectos sobre plantación de iglesias, o sea, el cumplimiento de la Gran Comisión es primero estar formados en nuestro ser interior para vivir por Dios, para Dios, ser instruidos por Dios, obedecer a Dios y transmitir con fidelidad la palabra de Dios, la palabra revelada por Dios. En segundo lugar, el Padre enseñó al Hijo cómo tener relación con Él como hombre. Usted me dirá, pero Él se hizo hombre. ¿Cuál habrá sido la relación del Padre y el Hijo en la eternidad? No lo sabemos, pero sí sabemos que lo vemos a Jesús aparecer como el ángel de Yahweh en todo el Antiguo Testamento. Evidentemente, Él ya tenía una relación, digamos, de fidelidad al transmitir como ángel la palabra exacta que Yahweh le daba que transmitiese. Acá cambia algún pequeño detalle. Ya no es Dios manifestándose a través de su ángel o transmitiendo su palabra a través de su ángel, sino es Dios, es Yahweh Dios transmitiendo su palabra a través de un ser humano perfecto, que fuera la imagen, que fuera la imagen visible de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la imagen visible de Dios en el ángel de Yahweh. En el Nuevo Testamento estamos viendo la imagen visible de Dios a través de Yahshua, que ha servido como portavoz de Dios o como canal a través del cual la palabra se hace carne y la palabra de Dios es transmitida a la raza humana. Entonces, es muy importante que entendamos que el Padre enseñó allí en Nazaret al Hijo cómo tener relación con Él mismo, pero en esta condición, en esta condición de hombre, de hombre a través de la cual, a través de esa condición, a través de esa forma, Dios se manifestaría y transmitiría su palabra a la raza humana. En los días de su carne, el Señor Jesús aprendió a relacionarse con su Padre internamente. Esto es a través de su espíritu humano. En consecuencia, en su interior, dentro del mismo, ya encarnaba la semilla de la Iglesia. La Iglesia ya estaba en Yahshua. La Iglesia ya estaba en Yahshua. Después decimos y vemos en las Escrituras que el cuerpo de Cristo es la Iglesia. El cuerpo. Bueno, ya, ya, desde el principio, su cuerpo estaba encarnando una semilla que se iba formando de la Iglesia al contactarse como ser humano y comunicarse y tener comunión con su Padre en su caridad humana. De la misma manera que Eva se encontraba en el interior de Adán antes de su aparición, también la Iglesia se encontraba dentro del Hijo de Dios antes de que él la hiciera nacer. Vemos que en Génesis 2.18 al 24 como es que Dios forma de una parte del cuerpo de Adán forma a Eva. Es el símbolo el símbolo de Dios formando del cuerpo de Yahshua la Iglesia, la Kehila, la Iglesia. Y por eso se nos hace más claro entender Efesios 5 del 25 al 32 cuando habla de una relación matrimonial pero en el 32 termina diciendo grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto como hombre Jesucristo continúa la divina coinonía que él conoció en el pasado eterno. Dentro del seno de nuestro Señor la humanidad se hermanaba con la divinidad. Por primera vez un ser humano era traído dentro de una participación vital con la comunidad divina. De esta manera Jesucristo encarnaba el propósito eterno de Dios para el hombre. En tercer lugar en Nazaret el Padre entrenaba al Hijo en cómo llegar a ser el primer trabajador apostólico. El Padre estaba entrenando al Hijo para ser el primer trabajador apostólico. Juan 4.34 dice mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 9.4 me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día duro la noche viene cuando nadie puede trabajar. En Efesios 5.25 maridos amados a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Extrañamente Jesucristo no aprendió cómo servir a su Padre y construir la iglesia por manos de especialistas religiosos ni en una facultad bíblica ni en un seminario ni en una universidad. Los estudiantes de escribas de su día bajo tutores estudiaban las escrituras hebreas las tradiciones orales y los comentarios rabínicos y los futuros sacerdotes eran enviados a aprender lo intrincado de su práctica secreta. En contraste de eso Jesús aprendió primero a ser un obrero cristiano como un trabajador de bajo nivel en una pobre carpintería de Nazaret. Un modelo muy interesante si usted lo puede entender. Si ustedes lo están entendiendo un modelo muy interesante. Aprendió en una carpintería a ser un obrero de Dios. Un siervo de Dios. Jesucristo no conoció seminarios. No tuvo profesores humanos. No participó de un programa académico. En su lugar él aprendió a comunicarse en hermandad con su padre. Amar a su padre. Obedecer a su padre. Recibir la doctrina de su padre entre medio de los callos y de las heridas que eventualmente se podía hacer en las manos y en la serrín que se encontraba en el taller en la carpintería. Es interesante ver esa forma. Esa forma. Cómo Dios entrena a las personas independientemente de la necesidad de estudiar. No hay duda de la necesidad de estudiar. No podemos decir que Yahshua no estudió. Independientemente de la necesidad de estudiar hace falta vivir. Vivir como ser humano para evangelizar al ser humano. Vivir la problemática de los seres humanos para evangelizar a los seres humanos. Trabajar secularmente para entender lo que es el trabajo del ser humano. Por tanto, aquello que encuentra sus raíces en el pasado eterno de Dios fue concebido en una carpintería de Nazaret. La vida cristiana, la iglesia y el trabajo apostólico todos fueron experimentados en el Dios hecho hombre y Yahshua de Nazaret. Es importante la palabra Nazaret y la ciudad de Nazaret. Yahshua de Nazaret. Yo sé que a muchos les puede llegar a resultar chocante, pero el padre le tomó 30 años entrenar a su hijo para ser el primer trabajador apostólico. 30 años le tomó al padre entrenar a su hijo para que sea el primer trabajador apostólico, el primer plantador de iglesias. Señor Jesús no comenzó su ministerio en la tierra hasta que él no recibiera el poder por medio del Espíritu Santo como dice Lucas 3 22 y 23 alrededor de los 30 años. Dice y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Elí. Esto ocurrió en su bautismo en el río Jordán donde el padre después de entrenarlo durante 30 años se oyó la voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo no puso en práctica su predicación enseñanzas o sanación hasta que no fue enviado por su padre. Ustedes vieron primero fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás después vino Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y él ahí dio testimonio de cuál era la misión que el padre le había dado por lo cual lo llenó del Espíritu del Padre el Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos entonces ahí tenemos el recorrido miren le voy a hacer un resumen del recorrido porque este es el recorrido para todo discípulo del gran maestro el recorrido es la capacitación el aprendizaje de las escrituras para aprender a vivir conforme al propósito de dios conforme a las instrucciones de dios lo que yo le llamé dios le enseñó a ser cristiano en segundo lugar realmente trabajar y a pesar del trabajo aprendió a tener relación comunión con el padre dentro del esquema en que le tocaba vivir y en tercer lugar el padre lo iba instruyendo en su misión ya no en su vida primero se podía decir que lo instruyó en su vida ahora lo está instruyendo en su misión en qué es lo que tenía que hacer es importante que entendamos los pasos porque si queremos ser evangelistas queremos predicar el evangelio queremos cumplir la gran comisión bueno acá tiene el modelo de de nuestro salvador nuestro redentor de nuestro santo maestro el ser llamado preparado y enviado quiere tomar nota ser llamado preparado y enviado no se puede dar vuelta no se puede invertir el orden no es enviado o llamado y enviado sin ser preparado no el orden que estamos aprendiendo con nuestro redentor y el orden de dios es ser llamado ser preparado y ser enviado y esto es un principio espiritual irrompible que se va a mostrar consistentemente a través del desarrollo de la iglesia del primer siglo lo vemos en el apóstol Pablo también lo vemos en los en los apóstoles en los discípulos también lo vemos en Timoteo esto lo que has oído ante mí lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿ven? entonces siempre va a estar el ser llamado el ser preparado y el ser enviado como patrón uniforme y como modelo también para nosotros es ser llamado hay un llamado sobre tu vida el señor te está llamando a servir a predicar el evangelio a enseñar a disipular el señor te está llamando perfecto está el llamado ¿qué viene ahora? viene el ser preparado el ser preparado y una vez que recibiste la preparación en el conocimiento de las sagradas escrituras recién viene el ser enviado entonces así hizo él en Lucas 6.13 dice que él llamó y cuando era de día llamó ¿ven? llamado preparado y enviado dice cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles apóstoles quiere decir enviados Jesús llamó a esos hombres para llevar a cabo el trabajo apostólico o sea enviarlos los preparó para ello y finalmente los envió para que hagan ese trabajo apostólico vemos en Marcos 3.13 y 14 que dice después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar entonces de la misma manera que el padre llamó preparó y envió al hijo el hijo también llamó preparó y envió a los doce dice Juan 17.18 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo entonces ¿cómo preparó Jesucristo a los doce después de ser llamados? la contestación es simple de la misma manera que su padre lo preparó a él existen tres elementos esenciales en el entrenamiento del hijo y en el entrenamiento de los doce y corren un paralelo con ambos Nazaret y la eternidad a ver en primer lugar Cristo enseñó a los doce cómo vivir la vida de cristianos ¿qué le dijo que hizo el padre con Jesucristo Nazaret? le enseñó a vivir la vida cristiana a manejar sus hábitos sus pensamientos sus costumbres sus sentimientos sobre la base de las enseñanzas de la Torah en primer lugar Cristo hizo lo mismo con sus doce les enseñó cómo vivir la vida de cristianos el ingrediente esencial de este entrenamiento era el simple hecho de llamarlos para estar con él Marcos 3.14 llamarlos para estar con él encuadrándolo de otra manera los doce consistentemente observaban al hijo relacionarse con su padre que habitaba en él obviamente observaban su relación su amor su obediencia pudieron contemplar la incomparable manera por la cual él se negaba a sí mismo y derramaba su vida por los demás se maravillaban de su preciosa manera de enseñar se impresionaban ante su incomparable compasión observaban su sagaz forma de manejar el criticismo estudiaban su graciosa respuesta a la persecución y escudeñaban su profunda manera de orar les enseñó a vivir la vida cristiana en otras palabras los doce observaban la vida de un hombre viviendo por medio de la vida de Dios y esta observación no se llevó a cabo desde lejos sino que se hacía dentro del terreno en que los doce vivían en la presencia del Hijo de Dios a este respecto la forma de enseñar de Jesucristo representa una forma pedagógica totalmente diferente al modelo moderno de enseñanza mediante la entrega de información que es estérilmente pasada de un libro de notas a otra información que está en un libro pasa a otro libro mental pero es una transferencia de información simplemente el método de Jesús daba como resultado unos discípulos transformados en cambio que el método de pasar información es el método de transferencia de información mental no vamos a hablar de eso en este momento pero ya sabemos en primer lugar hizo lo mismo que el padre hizo con él en Nazaret les enseñó a sus discípulos a ser cristianos en segundo lugar Jesús introdujo a los doces en la vida de la iglesia en la vida de la quejilá de la iglesia a ver ellos aprendían a relacionarse como hermanos con él y entre ellos mismos en un escenario totalmente informal se sentaban a sus pies y escuchaban sus palabras en casas escuchaban sus palabras en la playa a lo largo de polvorientos caminos sobre las montañas y alrededor del fuego del campamento y les hacían preguntas y escuchaban la respuesta que él les daba Jesús tenía un método también que era el método de la pregunta él les hacía preguntas a ellos y Jesús los escuchaba y sobre esa retroalimentación él iba enseñando entonces que bueno que es inclusive participaban de una hermandad con su maestro partiendo el pan en la mesa siempre la mesa encabezada por el Hijo de Dios es interesante notar que estas actividades marcaban esencialmente la primera eclesía que nacería unos años más tarde ahí en el Nuevo Testamento no es la primera eclesía de la Biblia la primera eclesía de la Biblia es la congregación de Yahweh en el monte Sineí que recibió el pacto pero acá estaba Yahshua renovando el pacto creando un reino de sacerdotes y gente santa y estaba preparando ese reino de sacerdotes y gente santa con esos doce para que luego llegaran a ser los que han evangelizado el mundo por eso Hechos 2.42 nos muestra a los discípulos que siguieron a estos primeros dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones entonces esta es una manera que le enseñó el Señor una manera simple la iglesia primitiva en una manera simple los dos se gozaban con Cristo y esto constituía el embrión de esa renovación del pacto y de la formación de este remanente al que nosotros llamamos en griego eclesia en hebreo era como una sombra que proyectaba lo que habría de venir la humanidad participando de la de la comunión de la hermandad divina y en tercer lugar dijimos que a Yahshua también le habían enseñado el padre le había enseñado a ser el primer trabajador apostólico obviamente Yahshua a sus discípulos hizo lo mismo el Señor entrenó a los doce a ser trabajadores se encuentra cómo es la formación lo repetí primero con Yahshua ahora lo repito lo que él hizo con los discípulos si usted sigue leyendo la Biblia va a continuar viendo esto cómo los entrenó para ser trabajadores no no los entrenó solamente con la enseñanza de la Torah con la enseñanza de las instrucciones de Dios para la vida sino que acá fue un poco más allá los entrenó para ser trabajadores entonces les enseñaba y los mandaba les enseñaba y los enviaba es interesante porque ese entrenamiento uno diría bueno el entrenamiento ya que los había entrenado el Santo Maestro toda su función va a ser espiritual y la verdad es que no fue así los entrenaba para su función era ir a comprar la comida como en cuando estaban en Samaria con la mujer samaritana o denle ustedes de comer a la multitud en la multiplicación de los panes y los peces y así sucesivamente nos a veces podemos llegar a sentirnos un poco defraudados por las tareas de servicio que los doce apóstoles hacían pero lo que él estaba haciendo era enseñarles a servir enseñarles a servir si un pastor o líder no sabe servir nunca va a llegar a ser un eficaz cumplidor de la gran comisión él les enseñaba las formas prácticas de orar de administrar de sanar de mostrar compasión de solucionar conflictos de hacer preguntas pero la parte más importante de su entrenamiento para el servicio recaía en experimentar la vida de cuerpo bajo el liderazgo de cristo experimentar la vida de cuerpo bajo el liderazgo de cristo es o no es la iglesia eso es o no es la eclesía eso notemos que los doce no solamente vivían con jesús sino que convivían unos con los otros a veces resulta más fácil vivir con jesús hoy día estoy hablando no 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 los doce no solamente convivían con la cabeza del cuerpo con el líder con el pastor el buen pastor sino que aparte sino también convivían unos con los otros y debido a que compartían una vida comunitaria los doce se encontraban expuestos a todo tipo de conflictos la carnalidad que se esconde en las sombras se hacía manifiesta cuando chocaban sus cabezas el lado oscuro de las fuertes personalidades que tenían se ven que algunos eran pescadores otros recaudadores de impuestos entonces el lado oscuro de las fuertes personalidades que caía expuesto al desnudo ante el señor en la medida que los doce se enfrentaban entre ellos hasta la mamá vino a reclamar por dos de ellos ¿se acuerdan de Jacobo y Juan? que uno se siente a la derecha a la izquierda cuando vengas en tu reino entonces fue en ese periodo de tres años de vivir una intensa vida compartida una vida comunitaria con Jesucristo como centro pero todos ellos juntos entonces los apóstoles fueron expuestos probados y puestos al descubierto no había debilidad no había imperfección no había errores no había equivocaciones no había nada que no fuera conocido por el resto se sabían el uno al otro tal y cual eran con sus debilidades con sus imperfecciones con sus yerros con con sus eh hasta traiciones como en el caso de la mamá que le fue a pedir por Jacobo y Juan ¿no? así que eh más de una vez se deben haber mirado a reojo y eso pasó eh con Pedro y y y Juan y y y y el señor ahí le tiene que decir que Pedro no sabía de que muerte iba a morir y que Juan eh iba a morir de viejo eh es interesante verlo eh a eso se sabían todas las miserias se sabían todas las miserias y son muy buenas preparaciones es muy buena preparación mhm entonces fue bajo este contexto corporal o sea de cuerpo en que ellos aprendieron las impagables lecciones de relacionarse de soportarse la paciencia el sufrimiento la humildad el perdón y la compasión y bajo la magnífica textura de esa experiencia fue lo que calificó a los doce para ser útiles en las manos del maestro no fue la perfección fueron los problemas no fue la uniformidad fueron las diferencias en otras palabras el embrión engendrado en galilea de la eclesía se convirtió en el lugar de entrenamiento de los doce y así como Yahshua fue entrenado en nazaret los doce fueron entrenados en galilea estamos hablando entonces estamos hablando de como el padre entrenó al hijo en nazaret y después como en galilea Yahshua entrenó a sus a sus discípulos eso es lo que venimos viendo muy interesante vamos a ver como como Dios forma a los obreros como Dios nos forma a nosotros pongamos ahora nuestra atención acerca de como estos trabajadores plantan iglesias vamos a ver a Yahshua formado por el padre y vamos a ver a los discípulos de Yahshua formados por Yahshua mismo y vamos a ver como ellos plantaron iglesias le podemos llamar plantando semilla fresca así funcionaba no sé si lo vemos en Hechos de los Apóstoles por ejemplo entonces de esta manera un trabajador era enviado por Dios un trabajador era enviado por Dios con el apoyo de la iglesia donde había crecido vamos bien un trabajador era enviado por Dios con el apoyo de la iglesia donde había crecido a una ciudad a predicar a Jesucristo no predicaba teología predicaba a Jesucristo y el pleno significado de su cruz ¿por qué digo esto? porque muchas veces nos parece que somos enviados a predicar teología sin embargo esa no era la función de los enviados del primer siglo eran enviados a predicar a una persona no teología una persona predicaban a Jesucristo y predicaban a este crucificado o sea el pleno significado de su cruz los nuevos conversos surgían de este mensaje del mensaje de Jesucristo muy bien sabemos que es predicar el evangelio y sabemos que es discipular una vez predicado a Jesucristo y recibido a Jesucristo por el inconverso entonces recién vamos a enseñar a los recién convertidos cómo vivir la profunda existencia de Cristo en él del Señor en él cómo vivir esa existencia de Jesucristo que ha sido recibido en su corazón cómo vivir esa existencia de Cristo en él entonces es interesante entender este orden porque es el orden que él recibió que recibieron los apóstoles después le transmite lo mismo le predica a la persona a Jesucristo y este resucitado después le va a transmitir las enseñanzas originadas con Cristo ¿cuáles son las enseñanzas? y es muy simple Jesucristo fue maestro fue rabino de Torah fue rabino de Torah maestro de la sagrada escritura de las instrucciones de su padre entonces por medio de la palabra el trabajador descubría al corazón de los santos la grandeza y enseñanza de su santo maestro realmente las personas la consecuencia natural que se tiene que producir en esta realidad en este contexto es que las personas tendían que ser cautivados por el amor y la gloria de Jesucristo es muy muy interesante porque no puede predicar alguien que no tenga en su propio espíritu la revelación de Jesucristo si alguien no tiene la revelación de Jesucristo en su propio espíritu no la puede transmitir no la puede predicar entonces es importante que vamos a predicar no una teología no una religión vamos a predicar a Jesucristo cuando la persona recibe a Jesucristo se bautiza empieza un periodo que vamos a llamar de discipulado donde le vamos a enseñar las enseñanzas de Jesucristo y y lo vamos a llevar al conocimiento pleno de Jesucristo que es la cabeza del cuerpo al que él se está incorporando la cabeza de la iglesia entonces interesante porque lo que le vamos a enseñar en el discipulado es cómo vivir llevando a Cristo habitando en ellos cómo vivir llevando a Yahshua habitando en ellos cómo se vive con Yahshua habitando en la persona entonces qué le vamos a enseñar en ese discipulado cómo funcionar corporalmente bajo el directo mandato sin ninguna influencia humana interesante eso es la reunión congregacional de los miembros del cuerpo de Cristo le tenemos que enseñar cómo funcionar bajo la directa dirección de Jesucristo sin intermediarios a través del Espíritu Santo usando a los miembros según sus dones sus funciones para la mutua edificación también hay que preparar al nuevo convertido para las pruebas porque la fe del nuevo convertido es más preciosa que el oro el cual aunque perecedero es probado con fuego entonces las pruebas vienen y es nuestra función preparar en la palabra de Dios y en la fortaleza del Espíritu Santo a los convertidos para las pruebas que vendrían o que ya les habrían venido entonces se dan cuenta que esta manera de entrenamiento esta manera de predicar el Evangelio esta manera de plantar una iglesia va a producir dos efectos uno es la admiración y el enamoramiento de Jesucristo pero también la admiración y el amor los unos con los otros ¿por qué admiración? porque el Espíritu Santo va a bajar sabiduría de lo alto en los dones de uno de otro de otro y no importa cuánta capacitación académica tenga cada uno la sabiduría de Dios en la mutua edificación y en la exhortación mutua va a salir de cada uno y va a producir admiración y amor los unos por los otros entonces interesante que después de hacer este trabajo el trabajador apostólico el plantador de la iglesia se iba el apóstol Pablo se iba hacia todo este trabajo los plantaba les enseñaba los disipulaba y una vez disipulados seguía a plantar a otro lado estaba ahí en el lugar supongo así unos 18 meses más o menos poniendo los cimientos de la iglesia pero termina demostrando el trabajador apostólico que nunca fue su intención gobernar a los santos nunca fue su intención gobernar a los santos por eso una vez que los evangelizaba los formaba los disipulaba les enseñaba a funcionar se iba eso es una prueba irrefutable de que no quería gobernar a los santos sino que estaba promoviendo que esa iglesia joven desarrollara su propio liderazgo desarrollara sus propios ancianos locales entonces se iban a veces algunos años en algunos casos entonces que interesante que es esta metodología el no enseñorearse ni aun siendo un trabajador apostólico que plantó que fundó la iglesia enseñorearse de la iglesia entonces de esta manera la iglesia era probada y el evangelio que se le había predicado era probado si era un evangelio de emociones se caía si era un evangelio sin consistencia en las sagradas escrituras se caía entonces la prueba de que se había predicado el evangelio de nuestro señor jesucristo era si la iglesia esa iglesia joven abandonada en las manos del espíritu santo si no se caía era porque realmente había sido bien fundado pablo decía que se componía de oro plata y piedras preciosas entonces esa esa iglesia permanecía es interesante ver primera corintios capítulo 3 del versículo 6 al 15 es muy importante por eso lo voy a leer dice yo planté dice apóstol pablo apolo regó pero el crecimiento lo ha dado dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo se dan cuenta de lo que les decía no se les predica teología se les predica a jesucristo se les predica una persona para que tengan una relación un vínculo una comunión con esa persona y si sobre este fundamento dice el 12 alguno edificare oro plata piedras preciosas madera eno jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edifico recibirá recompensa y si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego entonces de esta manera esa familia de Dios esa eclesía esa iglesia esa congregación seguiría viviendo juntos a pesar de las pruebas de las dificultades de los embates del enemigo porque estarían bien fundados entonces las iglesias todas las iglesias siempre enfrentan crisis para probar sus cimientos entonces ¿cómo se prueba el cimiento? ¿es oro plata piedras preciosas o es madera eno o jarasca? entonces cuando viene la crisis si se consume ya sabemos que es madera eno o jarasca pero si es oro plata o piedras preciosas el fuego al oro dice la escritura el fuego al oro lo prueba y lo purifica si la iglesia está viva si lo que se plantó es un organismo vivo no una estructura religiosa no una estructura religiosa sino un organismo vivo un cuerpo un organismo vivo entonces si es un organismo vivo de él va a emanar la necesidad de sobrevivir ¿qué quiere decir? que de su propio seno van a surgir profetas pastores evangelistas obispos supervisores etcétera de una manera natural van a surgir del mismo cuerpo ese desarrollo es básico en todas las formas de vida existentes si está vivo va a querer sobrevivir y va a querer crecer y va a querer multiplicarse en la semilla en la semilla de cualquier planta en la semilla está el tronco están las raíces está la flor está el fruto todo está en ese embrión en esa semilla entonces si esa semilla se planta y es debidamente alimentada todas ellas se van a manifestar por sí solas a su debido tiempo van a surgir va a surgir todo lo necesario las raíces para alimentarse de la tierra el tronco para sostener la planta las ramas para sostener las hojas para producir la fotosíntesis con el oxígeno y el sol y van a surgir las flores para la polinización y van a surgir los frutos y de los frutos las nuevas semillas miren que interesante todo eso está en la semilla que sembramos está en esa naturaleza en la naturaleza de la semilla entonces debemos entender que la iglesia no es una organización sino que es un organismo vivo entonces se dan cuenta que los ministerios y los dones van surgiendo naturalmente no hace falta digitarlos digitarlo quiere decir nombrarlos a dedos nombrarlos a dedos el otro método de nombrar a dedos es una forma mecánica es como tratar de crear una planta agarrando una raíz y pegándola con algo en el tronco y pegándole las ramas y cosiéndole hojas o pétalos para formar una flor entonces de esa manera van a estar unidas por un hilo un hilo de nylon un hilo de algodón pero no por el Espíritu Santo no por el Espíritu Santo y no unidos por las coyunturas y se ayuden mutuamente es muy importante eso porque a veces nosotros nombramos a gente que a lo mejor han sido llamados o han sentido un llamado pero no han sido equipados o capacitados como para ser enviados entonces arman artificialmente un cuerpo una organización sin el suficiente conocimiento de Jesucristo sin el conocimiento de las sagradas escrituras sin la vida del Espíritu fluyendo entre los miembros todo lo que acabamos de nombrar pasan los años pasan los años y es una planta que cada vez está más raquítica más desnutrida más pequeña es muy importante que entendamos lo que hoy les he explicado hasta este momento y voy a seguir explicando más cosas vemos en el libro de los hechos en el capítulo 13 y siguiente cuando el apóstol Pablo y Pablo y Bernabé fueron enviados desde Antioquía de Siria para establecer congregaciones en Galacia en Grecia en el Asia Menor no solamente bueno al principio fue Bernabé Pablo Bernabé fue Juan Marcos después lo acompañó Silvano o Silas después lo acompañó también Lucas el médico historiador entonces siempre el método de Pablo fue predicar el misterio de Jesucristo a partir del cual nacía la congregación la Iglesia siempre predicar el misterio de Jesucristo después de esto siempre la costumbre él la alimentaría la equiparía le daría el fundamento para su funcionamiento con visitas o se quedaría alquilando una casa en el lugar o como sea y después la dejaría por sí sola y la otra manera que encontramos en el Nuevo Testamento de cómo era plantada una iglesia una congregación era lo que se llama por trasplante ¿qué es trasplante? es lo que podemos llamar migración migración ¿qué es lo que pasó? a ver la primera vez cuando es apedreado Esteban cuando es apedreado Esteban viene un periodo de persecución y muchos hermanos huyen lo vemos a Felipe el diácono huir por ejemplo a Samaria entonces vemos que esa esa migración esa emigración produce produce lo que se puede denominar como trasplante son semillas de la asamblea de Jerusalén que fueron esparcidas y trasplantadas a varias regiones de Palestina debido como les dije a la persecución los creyentes de Jerusalén empezaron a radicarse en otras ciudades y comenzaron a reunirse entre ellos y a predicar el evangelio y a hacer crecer las iglesias de eso lo ve usted cuando lo apedrean a Esteban en Hechos 11 19 va a ver dice ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie de la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos o sea a los gentiles anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor entonces los apóstoles los doce apóstoles se quedaron en Jerusalén por lo menos tres años después de nacer la iglesia entonces qué interesante que en Jerusalén al quedarse ellos es como que la iglesia abandonó al trabajador y no el trabajador a la iglesia es interesante esto una vez echados los cimientos los santos que tuvieron que mirar eso estoy diciendo la iglesia se quedó o sea como que daría la impresión de que la iglesia abandonó al trabajador pero una vez echados los cimientos los santos se encontraban solos sin la ayuda de ningún obrero y y lo mismo se juntaron donde iban los que iban a esa ciudad y predicaban a Jesucristo en ese lugar y después los 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 doce que se habían quedado en Jerusalén empezaron a hacer visitas para dar fuerzas a los a las iglesias en Judea Galilea Samaria entonces esos tres años que la iglesia que los doce no abandonaron Jerusalén esos tres años la iglesia creció extraordinariamente eran miles y los doce no habían salido de Jerusalén entonces eh hicieron que esa unidad que se producía escuchan lo que voy a decir que lo estoy tratando de armar como para que se entienda esa unidad que se producía se quedaron los doce acá salieron dispersos por la persecución eh creyentes de la iglesia de Jerusalén pero ese vínculo que se mantuvo durante esos tres años con la iglesia de Jerusalén eh hicieron una iglesia única unida unánime una sola iglesia con la iglesia de Jerusalén esto es muy importante con el tema de plantación ¿verdad? ¿cuántos plantadores salieron a plantar? pero siguieron siendo una iglesia única con la iglesia que le podemos llamar la iglesia madre es decir la iglesia de Jerusalén entonces eh la 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 cosa más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que todos fueron enviados de una iglesia madre nosotros hemos fallado muchas veces por no seguir este modelo porque hemos nombrado pastores sin que hayan pasado por una iglesia madre para tomar el modelo eh y yo estoy hablando de iglesia madre es eh es una iglesia que funcionando y también el modelo se puede enseñar en la facultad bíblica en el instituto bíblico pero cuando no han pasado por esa enseñanza ni por el modelo práctico de una iglesia madre eh no nos estamos ajustando al modelo bíblico eh tomamos un alguien que ha salido de otra iglesia y eh inmediatamente lo hemos ayudado a plantar sin haber pasado completado toda la educación la formación dijimos hace un rato el equipamiento en la facultad bíblica más la experiencia viva viva del funcionamiento del cuerpo de Cristo en una reunión congregacional en una iglesia madre y entonces ahí tenemos un problema porque no nos estamos ajustando al modelo bíblico eh entonces es muy importante que hayan experimentado la vida de la eclesía antes de ser enviados a formar nuevas iglesias de esta manera eh estos que se fueron de Jerusalén que emigraron de Jerusalén todos ellos habían experimentado la forma el funcionamiento de la iglesia madre que fue la iglesia de Jerusalén entonces replicaban el modelo cuando los enviamos sin haber experimentado ese modelo por un tiempo suficiente ni haberse capacitado por un tiempo suficiente no tienen eh la convicción del modelo a replicar ni el conocimiento del modelo a replicar por eso no lo replican y por eso eh eh a veces aparecen estas sectas que no son más que sectas de un modelo inventado por el líder que está tratando de armar un grupo eh miren la vinculación Hechos 11-22 para reafirmar lo que les estoy diciendo Hechos 11-22 dice llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén ¿ven? la iglesia madre y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía ¿ven la unidad? inclusive cuando había que reforzar el funcionamiento la iglesia madre mandaba otros apóstoles otros enviados otros ministros otros siervos de Dios y acá enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía y gracias a que Bernabé fue hasta Antioquía es que fue a buscar a Pablo donde estaba y lo trajo a Antioquía o sea así funcionaba en armonía la iglesia entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto notemos que las imágenes de plantar plantar iglesias nuevas alguien enviado a plantar o a trasplantar es decir gente que se va con un grupo a trasplantar el modelo plantar y trasplantar son palabras que provienen de los cultivos de cultivos orgánicos seguimos hablando de vida de vida esto es porque la iglesia es un organismo es un organismo vivo tiene vida por tanto no es voy a empezar una iglesia sino la iglesia tiene que nacer un organismo nace no se empieza no se organiza no 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 nace se planta nace entonces bueno tenemos aquí varias cosas muy interesantes varias cosas muy interesantes yo les diría que probablemente vamos a dejar acá la enseñanza de hoy porque venimos para la próxima con un tema muy interesante que es defina el objetivo alcanzar determinar el objetivo alcanzar ¿por qué? porque traer personas a Cristo es una tarea demasiado importante si le preguntar a los miembros a quien está tratando de alcanzar para Cristo en su iglesia esto que vamos a ver está extraído del libro de Rick Warren una iglesia con propósito a quien está tratando de alcanzar para Cristo en su iglesia y va a decir la gran comisión es para todo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es que creyera y fuera bautizado y la verdad no hay ninguna iglesia en ningún lugar del mundo que pueda alcanzar a todos a todos entonces es importante que nosotros podamos definir cuál es el objetivo la finalidad del objetivo la población a la que queremos alcanzar entonces eso lo hemos enseñado en la facultad bíblica sobre esto muchos de ustedes han hecho su tesis final en cuanto a cómo definir un objetivo y hay cuatro maneras para definir un objetivo el objetivo geográfico el demográfico el cultural y el espiritual ustedes han hecho sus tesis sobre la base de la definición de estos objetivos un objetivo geográfico demográfico cultural y espiritual el objetivo geográfico sin duda ahí tenemos un tema que en la iglesia primitiva cuando vemos al apóstol Pablo mandar sus epístolas sus cartas a las iglesias pues si Pablo apóstol de Jesucristo va a la iglesia que está en Galacia o en Filipos o en Corinto o en Tesalónica y nos está dejando muy claramente inclusive el mensaje a las siete iglesias del apocalipsis por el mismo Señor Jesucristo van a encontrar un mensaje a cada iglesia a la iglesia que está en Pérgamo en Teatira en Sardis en Filadelfia en Cosquín un mensaje a cada iglesia a cada ciudad no había una más de una iglesia por ciudad lo que sucede es que probablemente no haya habido en esa época ciudades de un millón un millón y medio de habitantes como puede ser Córdoba Capital con un millón y medio o Buenos Aires con ocho millones entonces ¿cuál es el límite geográfico? tengo que definir el límite geográfico y entonces sería muy muy importante para nosotros respetar las dos cosas respetar de que no había más de una iglesia por ciudad pero hay ciudades lo suficientemente grandes como para que cada barrio o cada barrio o cada grupo de barrios habría que verlo puedan significar el equivalente a una ciudad del Nuevo Testamento porque si ponganse una ciudad del Nuevo Testamento que tenía cinco mil habitantes bueno cinco mil habitantes por ejemplo en Villa Carlos Paz con más de cien mil está contenida más de veinte veces entonces es muy muy importante definir el alcance del evangelismo vamos a plantar una iglesia perfecto vamos a definir cuál es el objetivo geográfico y nosotros siempre hemos dicho que en las ciudades en las ciudades grandes podemos tomar un mapa poner un compás abrirlo hasta dos y medio kilómetros por ejemplo o tres kilómetros y marcar esos dos y medio o tres kilómetros a la redonda póngale dos y medio kilómetros a la redonda lo cual va a dar un radio obviamente de dos kilómetros y medio pero va a dar un diámetro de cinco kilómetros y cinco kilómetros son cincuenta cuadras puedo definir mi objetivo geográfico de esa manera trazando un círculo que abarque dos kilómetros y medio entonces ahí tengo definido cuál es el ámbito geográfico destino target objetivo de la plantación el objetivo demográfico ustedes ya saben que demografía significa lo que tiene que ver con las personas edad estado civil ingresos educación ocupación entonces para qué me sirve eso y miro si tengo una población objetivo de jubilados o sea de gente madura o mayoritariamente de gente joven o mayoritariamente casado mayoritariamente jóvenes solteros cuál es el el radio de ingresos es gente profesional con un ingreso medio es gente obrera con un ingreso medio bajo es gente no profesional sino empresarios ya sea comerciantes de servicios industriales con otro tipo de ingresos cuál es el nivel de educación mayoritario estoy hablando han terminado la primaria han terminado la secundaria son terciarios universitarios y la ocupación ya lo dije antes son obreros son profesionales son comerciantes son industriales son prestadores de servicios o es una población golpeada por la desocupación y están viviendo de planes sociales entonces ya hemos hablado en la primera clase y en la segunda de cómo alcanzar gente de clase alta profesionales y empresarios así que es importante definir eso que le llamamos el objetivo demográfico también tenemos que definir el objetivo cultural y no solamente refiriéndonos con cultural a la educación formal a la educación académica como objetivo cultural puedo hablar de qué hábitos qué costumbres qué intereses tienen cuáles son sus costumbres si tienen vacaciones no tienen vacaciones qué lugares prefieren frecuentar qué cosas tienen valor qué cosas no tienen valor para ellos cuáles son sus sufrimientos de qué cosas tienen miedo cómo es su manera de vivir cuáles son las estaciones de radio que escuchan cuáles los canales de televisión y finalmente definir el objetivo espiritual el objetivo espiritual es que tengo una mayoría ateo atea una mayoría esotérica una mayoría evangélica una mayoría católica una mayoría de lo que usted quiera hay que definir el objetivo espiritual es muy lindo a veces cuando tenemos un objetivo católico por ejemplo porque el católico ya viene con los valores más importantes ya cree en Dios cree en Jesucristo tiene el valor de la familia entonces es mucho más fácil predicarles el conocimiento de Jesucristo profundo de su enseñanza de su vida en nosotros y incorporarlos a esa vida de cuerpo de Cristo si son evangélicos bueno ahí tenemos un problema es más fácil con católicos que con evangélicos porque el evangélico que no está yendo a ninguna iglesia es porque ha sido herido lastimado maltratado en alguna iglesia y está resentido entonces es mucho más difícil entonces debemos personalizar el objetivo debemos personalizar el objetivo si fuera posible dibujar un ser humano o una familia a ver una familia un papá una mamá y si mayoritariamente hay tres hijos en cada familia o si hay cuatro mayoritariamente en cada familia o si hay dos de acuerdo a ese objetivo demográfico tenemos la familia tipo que queremos alcanzar ahora vamos a ver si esa familia tipo es factible de que nosotros la podamos alcanzar eso lo enseñamos en la primera y la segunda clase ¿cómo es tu liderazgo? ¿cómo son tus pastores? ¿cómo son los pastores de la congregación? ¿y cómo es el liderazgo? a ver este es el objetivo ahora el objetivo coincide puedo alcanzar con una ciudad donde por las industrias que hay a lo mejor industrias tecnológicas tengo mayoritariamente ingenieros y técnicos y yo en la iglesia tengo gente que apenas terminó la escuela primaria ¿cómo cómo puedo hacer? entonces es importante definir qué clase de líderes tenemos qué clase de liderazgo son los pastores en este mismo sentido los pastores y los líderes de la iglesia qué clase de líderes son porque voy a alcanzar sin lugar a dudas a personas cuyo perfil sea coincidente con el perfil de los pastores y líderes que tengamos en la iglesia entonces si no coincide el perfil de nuestra iglesia con el perfil de la ciudad voy a buscar a qué grupo puedo alcanzar con el perfil de pastores y líderes de la iglesia y siempre voy a tratar de de crear congregaciones nuevas entonces si tengo que cambiar lo que tenga que cambiar para alcanzar a la población objetivo cambio lo que tengo que cambiar voy a tratar de de comenzar congregaciones nuevas siempre tratar de comenzar congregaciones nuevas es complicado cuando las congregaciones estaban todos en un lado y se enojaron por algo y se van masivamente de una iglesia y vos tomás como objetivo ese grupo que se fue de una iglesia es mucho más complejo mucho más difícil el trabajo y muchas veces no podemos dar con el éxito con la forma adecuada para que esas personas que encima vienen creyéndose que saben todo y encima resentidos contra los pastores y contra las iglesias se complica mucho entonces siempre nuestro consejo es comiencen congregaciones nuevas no quiere decir que si alguien se fue de una iglesia porque fue maltratado o lo que sea no lo vas a incorporar si lo vas a incorporar pero no se pongan como objetivo grupos enteros que se han salido de alguna iglesia por algún problema entonces creo que este consejo de comenzar congregaciones nuevas es un consejo sano que les doy en el final de esta clase consejo sano que les doy en el final de esta clase espero que hayan disfrutado de la clase que les haya servido que les haya sido útil y vamos a seguir el lunes que viene creo que vamos a tener por ahí dos clases más dos semanas más y terminamos con esta materia y vamos a pasar a la siguiente yo les doy gracias como siempre por compartir con nosotros esta clase y por supuesto los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos es grato para nosotros enseñar la palabra de Dios sembrar las sagradas escrituras y trabajar sobre el cumplimiento de la gran comisión en el corazón de todos los estudiantes que cada semana se conectan con nosotros Dios los bendiga Dios los guarde Amén queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y ministerio bíblico internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material del estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o Smart TV recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresa a facultadbíblica.com y